Dicen que las aves se presentan a las sibilas. Y cuando Bruma hace mención a las sibilas, ya no puedo seguir opiando la realidad por más tiempo. Bruma luego me habla de la teoría de la cámara bufa y pasa a instruirme sobre todo aquello que debo saber porque lo que asegura es que es probable que estando yo presente algún ave de entre las del temible jardín se manifieste. Ha empleado, sí, el lenguaje inspirado de Ploy. En el medievo las aves y los pájaros representaban la trascendencia y en ocasiones la inmortalidad del alma y la sabía sociables como las golondrinas y la paloma, aves sencillas como los hombres. Y la sabía de soledad, como Odón de Túsculo clasificaba a las tórtolas, o Astutas, como la perdiz de grito desagradable que en ocasiones tal vez llegue a ser considerado como un reclamo de amor. Pero astucia, la de la perdiz, porque en otro tiempo lo que se creía era que la perdiz protegía de los venenos. Uno acordarse entonces de la tarde transcurrida con Manor en Saint-Jean-Pied-de-Port y de los sagrados Vedas, de su fabulosa transmisión de conocimiento, anidando en el suelo y alimentándose de las semillas y hongos más candorosos, su carne nos tienta como sólo nos tientan los más deliciosos manjares. Observé que Bruma parecía particularmente feliz ahora, ilustrándome. Y así me habló tanto del pelícano como de las aves de la piña, los cisnes y las grullas, la cigüeña y la lechuza, advirtiéndome de la posibilidad de que algo extraordinario sucediera en el daimonio espos, en el tejido del espacio temporal, la manifestación de la verdad en el asombro. Y en cualquier caso, beber de ello. Porque pese a todo, pese a las apariencias, sólo los que en ese segundo único produjéramos la molécula del embeleso tendríamos ojos para ese instante, sabríamos, reconocernos y conmemorar. La rotonda la salvamos y ambos nos antiguamos. Frente al tributo que sus amigos del camino habían situado ahí, en el recuerdo de Valentín Tuñas, después del PK 98,150 y andando próximos a la carretera prácticamente intransitada, pero por una pista de arenilla aledaña, y así hasta el indicador de San Matías, un desvío a mano derecha que nosotros no tomamos. Recuerdo a un danés con el que coincidía en el Camino Nuevo, poco antes del cementerio de la ciudad origen, en un bar cercano. Él parecía muy preocupado por su salud mental porque se creía paranoico y decía que las aves le hablaban. Y es cierto que en algunos escritos bíblicos las aves se identifican pensamientos inoportunos, pero las aves también manifiestan la virtud de hurtarnos, aunque sea solo por un segundo imperceptible de nuestras lumias circulares y de nuestras más absurdas e infecundas convicciones. Freud encontraba sumamente interesante el estado paranoico y Nugier asegura que cuando Lacan comenzó a desconfiar de sus analizantes, su desconfianza tenía una razón de ser, porque era cierto lo que él pensaba, que sus analizantes le estaban grabando. Así que tal vez sea que cuando no desconfiamos, no suspendemos nuestra credulidad. Porque nosotros mismos, en el mejor de los casos, u otros en nuestro lugar, nos lo hayan prohibido. ¿Pero qué sentido tendría andar el camino del amor acechados por nuestra propia desconfianza? Lo que a veces será lo queramos o no, y de eso siempre se aprende algo. Nueve horas, dieciocho minutos, sensuando alto, y diez minutos después se oane, siento que voy caminando hacia el sur, el sol tamizado por bruma a través de la humedad circundante del éter y del aire. Profusas partículas, algunas difusas, otras centelleantes, un sol que se asemeja como nunca a las estrellas más próximas de la beatífica madrugada, así que esto debe ser estar enamorándose. Nueve horas, cuarenta y un minutos, casa con cruceiro propio, otro más para sumar a los de los días anteriores. Me resulta curioso que abruma el cabello no se le empape, los dos con la piel tan fresca, y con una sonrisa tan ancha que sólo puede haber sido excavada en nuestro interior. Lo dicen más o menos así, Zibón, el filósofo de la libertad. Que Dios no flota sobre tu horizonte, que duerme en tu espesor y cuando tu vanidad se aleja, el amor te escava. Así que si te adentras en ti mismo, ella, tu libertad, ensancha tu paraíso. La verdad es que nos hacen mucho bien los encuentros cuando son puros. Y me refiero a todo, a todo y lo agradezco mucho. Hemos cubierto el primer tramo y nos detenemos a leer ese cartel. O más bien, debería decir que los habríamos cubierto lo habríamos cubierto si no fuésemos a desviarnos. Pero cualquiera que por aquí transcurra, no se lo perdonaré nunca. El hecho de dar este pequeño rodeo para encontrarse con uno de esos lugares únicos en el mundo. En la Edad Media había aquí, en esta parroquia, un monasterio gobernado conjuntamente por hombres y mujeres y que estaría, leemos, en donde hoy se sitúa la iglesia de esta aldea del Seohane, con tracción, parece ser, de Santa Joane. Adrien dice que en Juan, como verdadero creyente, se vertebra en una unidad tanto lo natural como lo sobrenatural. Y por eso dice que Juan es el apóstol que Jesús ama de un modo incondicionalmente humano. El discípulo del amor predilecto, porque Juan es el que está llamado a simbolizarnos a todos como discípulos amados. Y por eso Ignacio de Loyola insiste en la cercanía del amigo y en el reconocimiento de que mi amigo es Dios mismo. Nadie piensa entonces, como les pone Nugé, que solo somos la prolongación del sujeto mítico de la necesidad, los vulnerables cachorros humanos. Pero bruma como el ser, ¿qué podría rechazar de mí en esta hora? ¿Y por qué yo juraría que nada? Descorazonados, dice ahora, recitando a Filostrato en la avenida de Apolonio de Tiana, en la vida de Apolonio de Tiana, se sentan en la gruta de las ninfas en la que se halla la piscina. Se trata de una piscina de mármol blanco que contiene una fuente de agua que ni rebasa el borde ni baja de nivel cuando alguien saca agua. Parroquia de Sansoanto Alto, superficie 5,53 kilómetros cuadrados. Población 2013, 118 habitantes. Esta es tierra agraria todavía y pese a la proximidad a la capital se pueden ver incluso algunos trigales en su arquitectura aparte de los robustos conjuntos compuestos y es que apetece menos que nada leer en momentos como estos en los que el alma en lo que vive lo ensancha las cosas más insustanciales. El paisaje oculto y los robles desmuchados con las típicas nuevas almas a menudo de venerable edad después del cartel y del indicador y del florido invernadero se continúa por el margen derecho de la carretera aquí también asfaltado todo muy verde da esa sensación y cuando algún camino de bosque asome el mojón propicio nos indica que no hay vuelta de hoja sino la carretera.